Hola a todos chavales, aquí Franshut comentando un dominio en Wasteland A ver, voy a utilizar el franco, la intervención vamos, con térmico, mira térmica porque aquí es un mapa que solo hay descampado, no hay, mira aquí hay dos o tres casas, pero nada más y creo que lo utiliza más de yo, más que yo, es un agente, así que, bueno aquí me da tal, su olivor ese que es bastante bueno, aquí le hago la venganza, aquí hate marker, pero no, bueno de secundaria llevo la spas 12, diréis que es raro pero es que a mi me gusta bastante con el franco, no sé por qué, aquí otra bajita, ay se me va la tele un segundo, siempre me pasa esto, tengo que ponerla para acá, a ver, ahí ya está, bueno lo que os decía, la spas 12, algunos diréis que soy loco por llevar la spas 12 con la intervención, pero creedme que no, que funciona y bastante, este de aquí, a ver, me han matado, a ver, bueno, el típico gilipollas que va por detrás de las casas, mira, ahora, si la voy a devolver con las spas, bueno, me la vuelve a devolver, que asco de pie, otra vez, estoy harto tronco, ahora se meterá dentro de la casa, pero ya no te escapa, escapullo, veis, es que nos han tomado C, aquí tienen C y A, y entonces, tenemos que estar atentos a los dos lados, tener en cuenta que tengo un equipo como una mierda, es una mierda mi equipo, el único bueno, podríamos decir que no soy yo, mira, me devuelven a matar, a ver si la devuelvo con las vasas, mira, voy a poner una clínica de aquí, porque se me están atentando, no sé cuál es, madre mía, mira, esos dos, había dos ahí y uno le matan, le he tenido que matar yo con la intervención, mirad si es penoso, lo digo, mira, hay uno allí en la casita, mira, mira, está ahí, vivo, mira, menos mal que lo haga un equipo, me cargo a otro, mira, tiene ya el apoyo aéreo, se es que aquí con el Harrier te hace mil bajas y luego ya el apoyo aéreo es brutal, a ver si mis aliados son listos y no salen de la casa, es que también van a ser, bueno, lo destruyen, bien, bien, al menos sirven para algo, pues yo ya tengo una racha, creo, c6 o por ahí, estoy campeando en esta casa porque para un francotirador esto es lo ideal, esta casa, aquí, a ver, ahora me ha dado un poco por rajar, no sé, está guapo hacerlo, te alivia de, de los disgustos que te den en este juego, mira, mira, aquí hay otro, ah, le fallo, le tiro, bueno, aquí hay una cabecita, le mato, queda otro, mira, ya tengo los Harriers, voy a tirarlos por aquí, me carga uno, este seguro que vendría por mí, y ya veis, estoy aquí, el Harrier ya me ha hecho una baja, bueno, dos, porque con el ataque aéreo también me lo ha hecho, bueno, este Harrier está un poco espeso, a lo mejor es que están todos en el búnker, bueno, que Harrier, otro hitmarker, madre mía, el Harrier solo me ha hecho una baja en Wasteland, parece raro, pero es verdad, no puedo fallar ni una, mira, ahí ya me quedan dos para el apoyo aéreo, creo, están todos metidos en el búnker, no puedo fallar, mira, ya tengo el apoyo aéreo preparado, me voy a la otra casa porque ya saben que estoy ahí yo, bueno, entonces lo tiro y a ver si puedo sacarme la bomba nuclear, veis ahí que están todos metidos en el búnker, solo estoy matando con uno, bueno, ahora ya aparecen aquí, no te escapas, tú tampoco, a ver, apoyo aéreo, vamos, vamos, mira, bajas múltiples, mira, ahí ya veis la bomba nuclear, con el franco, con la intervención, y ya hay las últimas bajas con el apoyo aéreo, 33-5, ahí lo veis, mira, gracias a mi apoyo hemos podido tomar todas, mira, ahí Jimmarker, no le mato, voy a cegar a eso, bueno, me pega un tiro, el survivor, es bastante bueno este chaval, mira, le he cegado dos veces y, qué buena, la admito hasta yo, pero bueno, en casos que me he sacado la nuclear, voy a cegar, en wasteland con intervención, a térmico, perdemos Charlie, pero yo como estoy al lado, nos voy a cargar, a ver si antes o después de que tomen Charlie, pues antes, ahora aparecerá por ahí, bueno, me matan, y bueno, voy a tirarla ya, porque va a ser un poco candesino, la última baja con la spas, que la vuelta de la victoria, por esa gran bomba nuclear, y mira, me matan, pero bueno, bomba nuclear, táctica, 48, en wasteland con el franco, ha costado un poco, pero bueno, al final se ha hecho, hasta otra. Si.